Estos caramelos de atún son ideales para preparar en cualquier lugar en el que hay niños. Además, son muy sencillos de preparar. Ingredientes Atún Banca Ams 2 unidades Pasta de hojaldre previamente amasada, un paquete de 390 gramos Tomate, 3 unidades Cebolla, 1 unidad Harina para amasar, un puñado Huevo, 1 unidad Mantequilla, 2 cucharadas Sal, al gusto Picamos finamente la cebolla y la llevamos a una sartén junto con la mantequilla. Picamos el tomate y lo adicionamos al sartén cuando la cebolla está transparente. Adicionamos sal al gusto y revolvemos. Abrimos las latas de atún Banca Ams y escurrimos el líquido. Luego, lo agregamos a la sartén. Esta mezcla será el relleno de nuestros caramelos. Sobre una superficie plana dispersamos harina. Ahora extendemos la pasta de hojaldre y la dividimos en dos hojas de partes iguales. Hacemos bolitas con nuestra mezcla y las ubicamos en una de las partes del hojaldre. Dependiendo de la cantidad de pasteles y su tamaño, haremos bolitas más grandes o pequeñas. Con un cuchillo, cortamos los pastelitos con forma de caramelos y otros en forma de globo. Con la ayuda de un tenedor, presionaremos los bordes del corte para unir la masa. Ubicamos los pastelitos en un molde previamente engrasado y precalentamos el horno a 180 grados. Abrimos un huevo y lo batimos bien, agregando una pizca de sal. Con una brocha, aplicamos la mezcla sobre los pasteles. Si deseamos que tengan un color dorado oscuro, se puede utilizar solo la yema. Para un color más claro, solo usaremos la clara. Llevamos al horno por unos 30 minutos. Los sacamos del horno y los dejamos reposar un poco. Sirve y a disfrutar de una forma sana y divertida de alimentar a tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!